Mi nombre es Yuko, formado por los caracteres de niña y amable. Pero, ¿realmente soy amable? ¿Quiero ser amable? ¿O mi obligación es ser amable? La imagen que se tiene de los japoneses es que son gente muy educada, son gente muy amable, son gente muy servicial, ¿no? He leído y escuchado montones de veces eso de que los japoneses son muy serviciales. De hecho es algo que un poco se espera de ellos, ¿no? Hay turistas que cuando vienen a Japón esperan que los japoneses estén a su servicio, que les ayuden. Y en caso de que no sea así, pues explotan las redes sociales, ¿no? En plan... Pues yo estuve en Japón y no me ayudaron. Pero esa amabilidad, amabilidad en muchos casos no tiene por qué ser real, no tiene por qué ser, digamos, espontánea. Al final esto es como en todas partes. En otros países a nosotros desde pequeños nos enseñan una serie de normas sociales, ¿no? De ser bueno con no sé quién, no hagas esto, no le quites las cosas a nadie, no le hagas daño a nadie. Y luego habrá gente que las cumpla y gente que no. Pues en Japón es igual, hay una serie de reglas, una serie de normas básicas de convivencia que la mayoría de japoneses cumplen. Lo que pasa es que esa amabilidad viene por esto, viene por estas normas, no por el hecho de ser japoneses. Es muy difícil explicar esto porque depende de muchas cosas, depende de la personalidad de cada uno. Hay japoneses que son amables y realmente la personalidad son así. Pero hay gente que no son tan amables, pero tienen que seguir las normas o tienen que ser así. Entonces ese tipo de gente no hace a gusto, ¿no? Y obviamente hay gente que no son amables ni siguen las normas. Y también se dice que depende de dónde viven. Por ejemplo, en Japón, la gente de Tokio y Yokohama no son tan amables, pero dicen que alrededor o otras partes de Japón sí son amables. Eso dice dentro de Japón. También depende de qué tipo de situación o conocidos o desconocidos, son extranjeros, así, ¿no? Dentro del trabajo o fuera del trabajo. Depende de muchas cosas, aunque soy japonesa, pero no puedo explicar, ¿eh? ¡Obligada! ¡Soy alaure! No dice así, ¿no? ¡Qué raro! Esto que hemos visto ha pasado de verdad. Eso que dices de que dependiendo de la región se nota la amabilidad de la gente, lo noté en mi primer viaje a Japón, ¿eh? Pasé la primera semana, bueno, varios días en Osaka, y mi última semana en Japón la pasé en Tokio entera. Y noté como en Osaka, por ejemplo, cuando yo estaba perdido o lo que sea, la gente se me acercaba o me hablaba sin conocerme de nada, me regalaba cosas, me invitaba, y cuando llegué a Tokio era como invisible, era una sombra, como uno más. Así que vamos a empezar por ahí primero, vamos a empezar por la amabilidad con los turistas. Cuando uno llega al aeropuerto por primera vez, se encuentra de golpe con esa amabilidad, ¿no? Con la amabilidad del personal que trabaja allí. Reverencias, sonrisas todo el tiempo en la cara, el buen trato con los recién llegados, pero es que eso es parte de su trabajo, ¿no? No es porque sean amables de por sí, no tiene por qué serlo, sino es parte de su trabajo. Es una amabilidad que se apoya en la hospitalidad, una amabilidad que se apoya en el homotenashi. Y por mucho que podamos sentir esa amabilidad, esa bienvenida, no quiere decir que todas esas personas que están ahí sean amables. Simplemente están trabajando y entre ellos pues habrá gente que su personalidad es así, y es algo que salga de ellos. Y luego otros que lo hagan por Tatemae, porque las normas de su trabajo pues indican que de cara al cliente tienen que mostrar esa amabilidad, tienen que mostrar esa hospitalidad. Porque es lo que se considera más correcto para esa situación. A ver, para, 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 para. ¿De dónde sale todo esto? El clima y la topografía tienen la respuesta. Japón es un país formado por montañas y bosques casi en su totalidad, por lo que solo el 25% del territorio japonés es habitable. Y aparte, debido al clima, Japón sobrevivió gracias a los cultivos como el arroz durante siglos. Todo esto provoca que en muy poco espacio resida mucha gente, todos ahí juntitos, y que además tengan que adoptar un ambiente en armonía y cooperar para que no surjan conflictos dentro de las actividades colectivas. Porque, bueno, básicamente si el grupo no funcionaba, pues se morían de hambre. Por eso somos así y hemos crecido así. Nuestra educación es así, ¿no? Si hay un turista o alguien que tiene problema o se ha perdido por la calle, entonces tenemos que ayudarle. Nos ha enseñado que si tiene alguien problema tienes que ayudarle, ¿no? En este caso, por supuesto, hay gente que ayudan por su amabilidad, son amables, entonces están ayudando, pero hay personas que me ha tocado, es el turista, tengo que ayudarle a Mendoxena. Me ha tocado, tengo que llevarle. Hay gente que lleva la estación a un hotel, ¿no? Pero a lo mejor piensa que, ah, Mendoxena. Que no quiere, vaya. Claro, entonces tú sabes, ¿no? Reconoces que hay japoneses que cuando ven a alguien que necesita ayuda y eso, le piden ayuda, aunque lo ayuden, aunque deje de hacer sus cosas y lo acompañe a un sitio lejos y todo, pero realmente no lo hacen por gusto, ¿no? Sino porque se ven un poco en la obligación, ¿no? De que, bueno, es lo que se considera de buena educación y es lo que me ha tocado, ¿no? Pero si no quiere de verdad, no va a llevarle, es que, o dice, I don't know, o pasa a alguien, ¿tú sabes? Ayúdale tú, ¿no? Ayúdale tú, es que yo no sé. Me gustaría hacer eso, ¿no? De pasarle a alguien lo que tenemos que hacer nosotros ahora, subir el carrito por ahí. Menuda bienvenida tenéis ahí arriba, ¿eh? Y otra vez tenemos que bajar. ¡Oh, s***! Pues esto es algo que me ocurrió cuando estaba en Osaka. En el avión conocí unos chicos que después me los encontré de casualidad en Osaka y decidimos ir esa noche a un karaoke. Pero claro, nosotros no sabíamos dónde había un karaoke, así que, bueno, le preguntamos a dos chicas que había en la calle y dejaron lo que estaban haciendo, que era esperar a unos amigos. Nos llevaron directamente, nos guiaron a un karaoke y claro, ¿tú ves eso, no? Y dices, ahí va, pues es verdad, no es lo que se dice en internet, que los japoneses son muy amables. Pero vete tú a saber si esas chicas realmente querían dejar lo que estaban haciendo y acompañarnos a un karaoke o lo hicieron porque se vieron obligadas, ¿no? Porque esa situación decía que lo más correcto es ayudar a estos turistas que están buscando un karaoke. Nunca lo sabremos, ¿no? Vete tú a saber. Es que no sé, es que no puedo saber. Ni no necesitas saber si pregunta a ellas un poco nada, ¿no? ¿Qué lo has hecho? ¿Por qué quería o por...? Pero creo que has dicho la clave. Eso es la clave. El hecho de que si algo ocurre por amabilidad real o amabilidad, llamémosle amabilidad tatemae, es completamente irrelevante. Mientras sea lo más correcto para esa situación, ya está. Porque es que además ambas situaciones están aceptadas socialmente. Y es que nadie, los japoneses no se preguntan, oye, ¿esto lo habrá hecho por amabilidad real? ¿O era tatemae? Es que si ellas no quieren, entonces no va a llevar. Pero los japoneses con otros japoneses no son tan amables. En Japón hay unas reglas de convivencia y eso es la base. Casi todo el mundo está cumpliendo bien y también influye la religión budista. Los japoneses pensamos que si hacen algo bueno, te vendrán luego cosas buenas y tú, al contrario, si tú haces malas cosas, te va a pasar algo malo, ¿no? Calma. Entonces, en Japón no hay tantos robos o no hacen malas cosas, ¿no? Romper la cubina de teléfono, tirar la basura por la calle, entonces... ¿Cómo que no? Y en Tokio hay muchísima gente o vive mucha gente, entonces casi todo el mundo que está alrededor, nuestros alrededor son desconocidos, entonces no quiere tener relación con ellos o intento no relacionar con ellos, ¿no? Desconocidos. Hay gente que piensa que si relaciona, a lo mejor tendrá problema, ¿no? Entonces un borracho está molestando a alguien, solo está mirando y no quiere ayudar. No pasa nada, ¿no? No quiere ver. Porque si ayuda o dice algo, entonces va a tener problema. Tú también con el borracho, entonces ya hay gente que esa situación va a evitar. Entonces a lo mejor hay gente que... La gente de Tokio son muy fríos. Y yo tengo frío. ¿Tú alguna vez has sido amable con alguien? Contigo siempre. No, hombre, me refiero a alguien de fuera de tu círculo de confianza. Por cierto, muchas gracias por ser amable conmigo. Yo una vez ayudé a un turista que estaba lejos de la estación y me preguntó, ¿Dónde está la estación de Narita? ¿Cómo puede explicar desde aquí? Necesitaba como 20 minutos. No es todo esto, ¿eh? Entonces yo llevé allí a la estación, hasta la estación. Porque no podías explicarlo con palabras, ¿no? No, hace dos días que en el supermercado una mujer se le ha caído 100 yenes, pero otra mujer joven cogió y se... Ah, se lo devolvió, ¿no? Entonces la gente mayor decía que yo quiero regalar, yo tengo una chucha y voy a darle muchas gracias, dice. Ah, le quería devolver el favor, ¿no? Sí, sí, sí. Eso la señora lo hizo porque quería, ¿no? Salió de ella, ¿no? ¿Ah, no? Porque es amable. Lo que queríamos transmitir con este vídeo es esa característica que tiene la sociedad japonesa, ¿no? De que tienes que hacer lo más adecuado, lo que se considera más adecuado para cada situación. Y que no siempre tiene por qué ser lo que uno siente que quiere hacer, sino que, bueno, pues tienes que esforzarte y tienes que ajustarte a lo que se considera más adecuado a esa situación. Pero eso no quiere decir que los japoneses no sean amables. Eso es... ¡Uh, pero qué! Esto pasa como siempre, ¿no? Siempre habrá gente que sea muy amable y gente que no. No queremos tampoco como, no sé, desacreditar a lo que hacen los japoneses, ¿no? La manera de negar algo no es tan dura, no es tan... Sí, exacto, exacto. Pero también por otro lado queremos decir que toda esa amabilidad que se ve desde fuera no siempre es real y que al final en todos los países hay gente amable, que no los japoneses son más amables que gente de otros países. Eso no, no, no. Bueno, nosotros esperamos que hayáis aprendido mucho sobre Japón, sobre los japoneses y de todo. De todo y todo. Si os ha gustado este vídeo, dale al like, suscribíos, pasame unas cositas de Japón, dale a la campanita que suene tolon tolon cuando subimos el vídeo. Y nosotros, ¿dónde nos vemos con esta oscuridad? En Nekojitoblog. En Nekojitoblog. ¡Suscríbete al canal!